Sabes que yo te quiero De enero a enero Las veinticuatro horas De cada día Para hacerte sincero Yo te diría Que por tanto quererte Estoy que muero Mira que yo no quiero Que esto se pierda En caso de perderte No sé qué haría Para hacerte sincero Yo te diría No sé hacer otra cosa Más que quererte Porque estoy enamorado de ti Bien enamorado de ti Porque te quiero Porque te quiero Porque estoy enamorado de ti Bien enamorado de ti Y hasta los huesos Hasta los huesos Porque estoy enamorado de ti Bien enamorado de ti Amor no te portes mal Ni te aproveches de eso Porque sabes Que te quiero Ando con tu ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.